El largo pelotazo de Bolaños y sale habilitado, atención, el Chavo alustiza por el tercero, alustiza por el tercero, alustiza por el tercero, ¡Gol! 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 Del Deportivo Quito apareció el Chavo otra vez, ahí está el Chavo en el minuto 56 del partido, no le dio la garrotera, no señor, apareció el Chavo alustiza para convertir el tercero, tres para Deportivo Quito, uno para Universidad de Chile. Olivo, y se viene buscando Deportivo Quito, pica alustiza, pasa alustiza, está habilitado, buscando primero, el Chavo alustiza, ¡Gol! De Deportivo Quito apareció el goleador, apareció el Chavo para comenzar a solucionar los problemas. Se escapa y va para el quinto, Fidel Martínez, Fidel Martínez, pelota al área, le va a quedar a Saritama, el Chavo, ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Quito, llegó el quinto, el quinto del equipo de Isquia, el cuarto de lustiza en una noche inolvidable para el ex delantero de Chacarita. Saritama que colabora bien con Freddy Olivo, salida por la derecha con Paredes, por la izquierda con Martínez. Alustiza, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo el Deportivo Quito, lo hizo el Chavo y se lleva nomás la pelota del premio. Tercero de alustiza, hat-trick del delantero argentino, 4-0, gana el Deportivo Quito a Chivas y los goles pueden seguir llegando. Ya lo hizo, ahora te cuento. Va Fidel Martínez a propósito de ir, hablamos, llega Maxi, llega Pibacu, a Lustiza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Quito, lo hizo el Chavo, lo hizo Matías, a Lustiza, lo tiene alquilado. A la Chivas de Guadalajara, a la defensa de Chivas, es de terror. ...le saludos, porque concentró ayer por la noche, Meleca, así que seguramente está viendo este partido. Va el Chavo Lustiza, va el Chavo Lustiza, va el Chavo, va el Chavo, va el Chavo, va el Chavo, lo tiene. ¡A Lustiza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Quito, lo hizo el Chavo Lustiza, que después tenía un gran abrazo para Iste, que tenía un momento duro. A nivel personal, gol del Deportivo Quito, gol del Chavo, gol de Matías, lo decía el Chapulín. Pero el Chavo no contaba con su astucio en el área. A Lustiza marca el primer Deportivo Quito, uno, Chivas, cero. Y lo decíamos, estaba al caer el tanto del Deportivo Quito. A Lustiza, gol! ¡Gol! Del Deportivo Quito, a Lustiza de penal al medio. Y arriba el Deportivo Quito cuando se va a terminar la primera mitad, uno. Bélez Arquio, el cero. En algún momento mostró ser un gran delantero. A Lustiza, va el Chavo, va Lustiza, 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 Lustiza. A Lustiza, a Lustiza, a Lustiza, gol del Deportivo Quito. Gol del Chavo, a Lustiza. Escuchó el grito, le pegó. Y adentro, nada que hacer para Michele. Deportivo Quito aprovecha, aprovecha las dudas que tiene el equipo de Nacho Ambriz. Salió bien Deportivo Quito, juega el partido del equipo de Isquias. Llega uno a cero, gol de Lustiza. Señores, este es... Toma impulsa el Chavo Lustiza. Matías Lustiza. Allí le pega la pelota. Zurda, desvío. Gol. 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 Más un gol. Del Deportivo Quito. Gol del Quinto, gol del Chavo. Gol del Chavo, Lustiza. Grandes investigaciones científicas en mitos y verdades. Domingo en Guayaquil, 10 y 30 de la mañana. Resto del país, 7 y 15 de la noche por Televisión. Gol del Chavo, gol del Chavo, gol del Chavo, gol del Chavo. Gol. Del Chavo, Lustiza. Gol del Deportivo Quito. Jugaron. Fidel Martínez, Fidel Martínez, encarando. Fidel Martínez, Fidel Martínez, remató. Ahí está el empate a Lustiza. Gol del Chavo, gol del Chavo, gol del Chavo. Gol. Gol. Gol del Chavo. Gol del Chavo. Gracias por ver el video. 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 ¡Ja, ja! Así es fácil. Y por eso el Jerez de Pipo Gorosito sigue sumando. Cierto, sigue último en el campeonato, pero todavía se anima a soñar con la salvación. Fue 2 a 2 ante el Sporting de Gijón. ...le ganó 2 a 0 a Huracán. En la parte, se animó, fue con confianza. En el camino quedó Acevedo, 2 por el camino. Muy bueno lo dejó, muy bueno lo dejó de ahí jugando para Parra. Le quedó el Turco. Atención, atención, Anustiza. ¡Gol! 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 La pelota por atrás Centro para Toledo Llegaba Echeverría La revista a Paricio ¡Alustiza! ¡Gol! ¡Gol! ¿De esa carita? Él lo hizo ¿Y quién lo va a hacer? ¡El Chavo! Con sus tantos peros ¡Arostegui! ¡Sí, Chavo! Lo liquida el Chavo Lo liquida el Chavo ¡Trípode! ¡Uy, lo que hizo Trípode A justicia de hoy! ¡Gol! 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 ¡De esa carita, señores! A los doce minutos ¡Sí, a los doce! ¡Alustiza! ¡Por el cuarto, Alustiza! ¡Gol! 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 ¡De esa carita! ¡Figueroa, Suárez! ¡Figueroa, Suárez! ¡Figueroa! ¡Va a sacar! ¡En el fondo! ¡Tra vez Foglia! ¡Le queda Dolce! ¡La levantó Dolce! ¡Gol! 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 ¡A los doce! ¡Sí, lo tiene el Chavo! ¡Sí, lo tiene el Chavo! ¡A los doce! ¡Gol! 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 ¡De esa carita! ¡Sí, otra vez! ¡Lo hizo el Chavo! ¡Y otra vez! ¡A los doce! ¡Gómez! ¡A ver! ¡Gómez al arco! ¡El rebote! ¡Sí, el Chavo! ¡Sí, el Chavo! ¡Sí, el Chavo! ¡Gol! 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 El mejor de Chaca para mí la picó al área, viene para el Chavo, el Chavo, Gini, le puede pegar el Chavo, el Chavo, el Chavo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! La levanta a Dolce, la metió para el Oste, y va el Chavo, mira que rápido, mira que rápido, sí, en segundo, sí, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita a los 24 minutos, sí, otra vez! ¡Lo hizo el Chavo, lo hizo el Osteiza! ¡Chacarita 2! ¡El más grosero! ¡Qué rápido que se oscribe! ¡Una luz! ¡Quedó!